bueno hola chicos el día de hoy les traigo todo lo que van a ser las hojas de nuestro frutero para lo cual yo tengo este cortante si es que ustedes no tienen cortantes o algo lo pueden sacar de internet y hacerle como tipo plantilla yo voy a utilizar dos tamaños voy a sacar el primero que son las hojitas de los zapallos y también le voy a utilizar como relleno cuando se arma el frutero igualmente de la otra no hay un número exacto pero yo más o menos estoy sacando 10 de este y unas 8 del tamaño pequeño vamos también a utilizar lo que es un marcador de hojas colocamos y tenemos la hojita mire igualmente en la hoja grande colocamos y listo con un palillo o con algo que sea como puntita vamos a ruletear colocamos el borde para ruletear en la parte del dedito y jala mire y se va haciendo churito esto es para darle un movimiento a la hoja vamos a hacer las hojas que sean necesarias y no sobra no importa se guarda para próximos proyectos mire igualmente hacemos la pequeñita de la misma manera como en el frutero hay unas manzanas también quiero ponerles unas hojitas que más o menos van a ir en este tamaño miren una lagrimita vamos a sacar unas dos igualmente sacamos utilizamos el marcador de hoja presionamos miren como queda la hojita hay distintos marcadores de hojas mire ese también queda muy bonito se le coloca se le presiona miren como queda y vamos a a ruletearle la hojita miren la hojita ya tiene movimiento ya no está totalmente plana estas son para las hojitas de lo que es los las manzanas también hay unas moras yo voy a utilizar miren este cortante de flor yo creo que tengo cuatro moras miren les vamos alargando un poquito y esto simplemente dejamos secar porque el momento de secarse le colocamos y va a quedar miren les dejamos secarse y para lo que es la frutilla o la fresa yo utilicé una más grandecita miren utilicé esta que es más grandecita igualmente ya cuando estén pintadas todo se le coloca y está la hojita de la fresa y por último vamos a necesitar masa en color amarillo para colocar lo que es el tallo lo que es el tallo de las de las frutas miren este va a ser un tallo de de lo que es el zapallo hacemos una bolita sin arrugas con la parte de la palma de la mano vamos a hacer una lágrima miren damos base y vamos a obtener el zapallito este ya está previamente seco para seguridad yo sé colocar un palillo de dientes y coloco el tallito miren y aquí le hago el movimiento que yo quiero miren como queda puede ser más larguito como ustedes quieran enchurado depende ya del movimiento que ustedes quieran darle miren como como queda yo tengo ya el más grande miren como quedó el más grande igualmente y para la manzana vamos a igualmente necesitar un poquito no es tanto miren y vamos a hacer un rollito derecho tenemos la manzana colocamos su gomita y colocamos el tallito miren esto es lo que es la manzana y es todo lo que necesitamos en masa por el momento espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo ¡Gracias!